¡Feliz Mothers Day! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Qué día más lindo! ¡Qué día más bendecido! ¡Qué privilegio ser mujer! ¡Podemos parir! Mira tú. ¡Feliz Mothers Day, everyone! ¡Qué privilegio ser una mujer! ¡Puedo dar nacer! ¡Guau! Hoy se celebra un día muy especial. Aunque ser madre es un día especial todos los días. Todos los días. Y un día para los hijos, las hijas, valorizar a sus madres. Respetarlas, quererlas. Las que se merecen querer. Porque ser madre no es fácil. Pero tampoco es difícil. Y unas más que otras, nos distinguimos. A las buenas o a las malas. Pero no con abusos. Mother's Day is a holy day. Highly distinguished days from mothers. Whether you crack the whip or you don't crack the whip. But when you crack the whip, you crack it necessarily. And I don't mean cracking the whip like beating the shit out of your kids, you know. No, you don't do that. I mean discipline. Okay? That's labor of a mother. Forever and ever. And a father too. But today's Mother's Day, so today you get my sermon. Now, yesterday was very interesting. I visited with a friend of mine that was telling me that she had to go to a doctor and to learn how to cope with her children's abuse towards her. And you know what the doctor told her? He said, tell your daughter and tell your son that you don't need to be treated the way they're treating you. And mom, you do not need a son or a daughter around you that treats you that way. So it's okay to say to a son or to a daughter, se la vi. Go. You don't treat me this way. I don't want you here. Madres. Hay hijas e hijos que son unos sinvergüenzas con las madres. Son abusadoras. Abusadores. Ayer tuve un, una charla, una charla, porque no, una comunicación con una persona que me está contando como su hija y su hijo, sus únicos dos hijos, como la maltratan, como poco le falta para darle, pero de insultos y hablarle es una cosa horrible. Y ¿sabes lo que me contó? ¿Qué le dijo el médico a ella? Mira, esos hijos le puedes decir en toda confianza y no pecas, porque Dios no te va a pecar por esto. Tú déjale saber que eso, que como hijos tú no los quieres a tu lado. Que hijos no hacen eso. Y punto, si no quieres decirle nada, solamente échalos, échalos de la casa. Cierrale las puertas. Les estás haciendo un bien. No importa la edad que tengan. Bueno, ustedes siempre saben que les doy un sermón. Pero un día como el de hoy es glorioso, muy glorioso y muy bendecido. Y un día como el de hoy es muy glorioso, muy único, muy bendecido. Y para diferentes partes del mundo, porque sé que en los Estados Unidos no es hoy, pero el día de hoy es todos los días. Dios me los bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Love you. Los quiero. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias.